Buenas tardes señora, ¿cuál es su nombre? Salva Peciado ¿Qué tiempo hace que usted tiene la Rainbow? Ya hace ya como 3 años ¿3 años? ¿Y qué te hizo comprar la Rainbow? ¿Por qué la compraste? Bueno, porque vinimos alérgicos Y una de las cosas que le estaba haciendo daño era el ácaro Y entonces ocupamos información Y gracias a Dios con la Rainbow ya el niño era más alérgico ya Fantástico, ¿estás contento con la máquina entonces? Muy feliz El equipo es esencial para el hogar y todo lo debemos tener ¿Y se la recomendarías a alguien? A todo el mundo ¿Y eso por qué? Porque bueno, es un medio para no tener su casa limpia o que nada No es fuera de polvo, de bacterias, de todo Ok, fantástico señora, muchas gracias Por nada ¡Gracias! ¡Gracias!